No quieres que nadie se le acerque a esa persona que amas y que te gusta. Pues es muy sencillo, su fotografía y colocas dientes de ajo. Nadie se le va a querer acercarte a seguro, más bien van a estar espantados. Espanta, espanta ajo para que no hayan tentaciones sobre él. Envuelves la fotografía con los dientes de ajo, que es muy poderoso, y la guardas en un lugar seguro. Te aseguro también que van a estar aterrorizados con el olor que él va a emanar y nadie lo va a querer tener cerca, solo tú.